En el mirador fotográfico de Iquique, en Playa Cabancha, fue presentado el comando denominado Que Chile Decida para enfrentar el plebiscito del 26 de abril. Antes de comenzar la campaña oficialmente, desde el Frente Amplio esperan que esta plataforma sea un espacio de difusión ciudadana. Hoy estamos lanzando el comando Que Chile Decida acá en la región de Tarapacá, específicamente en la ciudad de Iquique, además bajo el nombre de Que Tarapacá Decida, porque nos interesa que esta campaña nacional también tenga su vinculación y su mirada local. Aquí desde las letras de Iquique, de un sector que la gente también ha reivindicado, que se ha transformado un ícono en las movilizaciones sociales, precisamente para invitarlo a ser parte de este proceso que se viene el 26 de abril, en que tenemos la posibilidad de elegir una nueva constitución. Llegar a distintos sectores y que se sumen voluntarios es parte de los objetivos. La idea de este comando es convocar a toda esa gente que desde octubre se está movilizando. Creemos que hay un ánimo de participación importante, no solo acá, sino en Chile. La región se ha movilizado mucho desde octubre y una de las demandas principales ha sido el cambio de constitución. Vamos a estar desplegándonos en diferentes puntos de la región para poder llevar toda esta información y poder ir sumando cada vez más voluntarios, voluntarios e independientes que sean parte de Que Chile Decida. Dentro de las preocupaciones están que las movilizaciones que se anuncian para el mes de marzo le quiten protagonismo al plebiscito. Lo que nos interesa es generar un espacio que sea útil para enfrentar eso y que ojalá el resultado de aprobar la nueva constitución sea lo más contundente posible acá en la región. Nosotros los invitamos, al contrario, a ser parte del cambio, a ser parte de esta posibilidad histórica y ya desde el 28 de febrero poder hacer las campañas llamando a votar por las opciones que nosotros adherimos por la nueva constitución a través de una convención constitucional en los territorios sobre todo, reivindicando los espacios públicos y generando espacios de encuentro entre los vecinos y las vecinas de la región. Desde el comando Que Chile Decida, anuncian que una actividad similar a la realizada el mediodía del sábado en Iquique será repetida en las distintas comunas de la región en las próximas semanas.